...a la gente también con unas necesidades, algunos que prefieren hablar con el alcalde, y se quiere dejar directamente una necesidad en manos del alcalde, la satisfacción de estar con el alcalde. Pues algunos que vienen también con problemas, y eso no les mencionamos. Bienvenidos, sinceramente, como dijo Jorge, somos parte de la corporación, y estamos en comisiones, y no conozco mucho de la tecnología, pero estamos bien protegido atrás, siempre ahí estamos en la vanguardia de la tecnología, y hemos avanzado, creo que un buen porcentaje de la tecnología, hemos recibido algunos premios, que creo que para nosotros es muy significante, y queremos convertir el alcalde digitalmente en todos los aspectos, estamos trabajando con instituciones como IRI, también Instituto Republicano Internacional, y otras instituciones, pues precisamente ayer me habló otra institución, que querían conocernos y que lleguen a vernos, no sé si les llegó mi correo. Sí, es de Fundemucca. Ellos querían que lleguen a conocernos, lo que hacemos en Barcelona, aunque estamos en el siglo XXI, entonces ya la tecnología ha avanzado, pero muchos de los pueblos estamos muy atrasados, nosotros como profesor queremos salir adelante, a través de la tecnología, y abrir, como una parte de la corporación políticamente, nuestro apoyo a los técnicos, porque hay un asesor de la tecnología, hay un administrador y otras personas que están dentro del sistema, pero sin la gestión política, porque no se puede hacer eso, porque no tiene que ver acá lo económico, el mantenimiento, el respaldo de la corporación, y todo eso, necesita mucho que ver en este caso. Decirte, bienvenidos, aquí es el consumo, y aquí es donde atendemos a la población por los diferentes problemas y voluntades, pero gracias a Dios ya tenemos, creo que no puedo acertarles sobre la gente como Martín. Así que, bienvenidos. Muchas gracias. Pues Mayra, no sé si como presidenta. Está haciendo su ingreso, no sé si ustedes van a pasar de él.